Me vuelva loca, loca, loca Yo no soy viejo pero tengo la verdad como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con mi timono Yo te cuento tanto de tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que la cama te llevo el desayuno que inaugura Yo estoy activo en ti cuando siete Conmigo no se cuentan los juguetes Yo todavía llevo de paquete Pero si te gustamos no voy con otro A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que los nuestros ponen la boca Lo que te quiero darme y que me vuelva loca 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 A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que me llaman la boca No vengo que quiera amarme y que me vuelva loca 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 Loca